Bienvenidos todos a este pequeño espacio de reflexión sobre lo que pasó en la semana o sobre lo que está pasando o sobre algunas cuestiones que durante la semana no tenemos tanto tiempo para charlar, para tratar y para poder hablar. Claro, escribí una nota para el portal newsba.com.ar que habla del color nada. Hoy se celebran elecciones en distintas provincias de la Argentina y la verdad es que ¿qué nos dejan estos 40 años de democracia que llegaron de la mano de Alfonsín con un gobierno que económicamente fue pésimo, que en materia de derechos humanos en algún momento dio un paso para adelante pero luego obligado quizás dio algunos pasos para atrás que terminó abruptamente con la llegada de Menem al poder y los 90, luego vino de la Rúa y el 2001, luego los 8 años del kirchnerismo, 4 años de macrismo y ahora los 4 años del kirchnerismo en su versión albertista. Y la sociedad está en un color nada. Está bien, es verdad, pasamos la pandemia que fue muy fuerte para todos. Pero ¿a qué hace referencia el color nada? Y el color nada justamente a ese sinsabor que tenemos en nuestras vidas, a ese ir por la calle, ir con el auto y que los conductores estén iracundos, tiene que ver con lo que nos contaba una entrevistada sobre una provincia donde las madres a la noche juntaban los requeches de comida para darle de comer a sus hijos y ellas tenían que conformarse con un tereré de una provincia del norte para irse a dormir con un poco menos de ruido en la panza. Eso es una sociedad con color a nada, una sociedad que está muy necesitada de amor, está muy necesitada de contención, está muy necesitada de certidumbre. Nuestra sociedad es una sociedad color a nada porque no tiene ningún tipo de certidumbre absolutamente de nada. nos despertamos sin saber qué va a pasar del país y eso afecta directamente a nuestras vidas porque afecta lo que vamos a comprar al supermercado, porque afecta cómo va a llegar un padre a una casa o una madre a una casa y eso afecta la relación con sus hijos, afecta todos los aspectos de nuestra vida, la incertidumbre en la que vivimos en este hermoso, bendito, pero color a nada país. Vivimos en un país color a nada porque en nuestra sociedad no tenemos los medios necesarios para que con un sueldo podamos llegar a fin de mes. En muchos casos ni siquiera con dos sueldos podemos llegar a fin de mes. Entonces es muy complicado, es muy complicado que la sociedad y que la gente tenga color, sobre todo cuando los que nos gobiernan, los que nos han gobernado durante los 40 años de democracia, e incluso antes obviamente, ni que hablar de lo que fueron las dictaduras, se les está cayendo el maquillaje. Y ahí es donde a uno le nace la esperanza. Ahí es donde a uno dice, bueno, podemos comenzar una nueva sociedad con un color, con nuestro color. Con el color de la gente, con el color del pueblo de verdad, con el color de los que se rompen el alma todos los días para ganar miserias, que dejemos de ganar miserias, que empecemos a poder llegar a fin de mes con un trabajo en el cual nos sentimos realizados. Para eso, bueno, hay que trabajar mucho desde los medios de comunicación, desde la sociedad y también desde la política. Eso es así. Pero se les está cayendo el maquillaje. Igualmente, creo, lean la columna de Jorge Fernández Díaz del día de hoy en el Diario La Nación, porque es impresionante. Impresionante. No compremos espejitos de colores tampoco. Y para ir cerrando esta columna, gracias ahí a los que en el live de TikTok comentan, esto luego va a ser subido en formato podcast, en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. No nos tenemos que acostumbrar, no nos tenemos que acostumbrar a lo que nos está pasando. Hay a los que no pasó durante estos 40 años de democracia. Y hago referencia a los 40 años de democracia porque hoy hay elecciones en ciertas provincias, lo cual celebro y es motivo de celebración todos los días, que podamos vivir y expresarnos en democracia limitada, puede ser, pero en democracia al fin. No nos acostumbremos. Nos tenemos que desacostumbrar, a vivir de esta manera. Nos tenemos que desacostumbrar a no poder llegar a fin de mes. Nos tenemos que desacostumbrar a que con un sueldo no podamos satisfacer las necesidades básicas de nuestras vidas. No estamos hablando de darse grandes lujos ni nada por el estilo. Estamos hablando de tener la certidumbre de que a fin de mes una familia no va a estar ahorcada y no tiene que hacer malabares para poder sobrevivir. Estamos hablando de un país que uno de cada dos chicos está bajo la línea de pobreza, donde hay una línea de indigencia elevadísima y donde el sueldo promedio no alcanza los 200.000 pesos. Ni hablemos de pasar esa cifra a dólares para no deprimirnos un domingo a la tarde. Así que bueno, suerte para los que son hinchas de River, suerte para los que son hinchas de Boca. Hoy es el superclásico. Así que les dejo un fuerte abrazo y esta pequeña reflexión de domingo. Gracias a todos por haberme escuchado. Suscribite a nuestro canal. Seguinos en las redes sociales. Todas las tenés en la descripción de este video. Y además, ayudanos. Invitanos a un cafecito que también lo tenés en la descripción de este video.